Cuando apareces, desapareces, todos los que llegan a la calle Siempre gustas, y si los días vienes y luego se van Este camino no te necesitas ¿Dónde vas a estar? ¿A dónde vas a estar? ¿Dónde te quedes? ¿Dónde vas a estar? ¿Dónde vas a estar? Olvido todo este frío reunido de una sola vez ¿Ves? ¿Ves? El cuando que habías tantes son tus pruebas Nos falta este frío, oscuro entre tus dedos, tus canciones, tus mitos son De que estamos desesperados por encontrar un diablo soy Y pienso que más deseo, mi amigo, soy mi estrella, mi cuerpo Tanta calma tantos años, salgo muchas veces vuelvo Y más deseo, más tan lejos, soy una estrella, mi cuerpo Tanta calma tantos años, salgo muchas veces vuelvo Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!